¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero súper bien. Bueno mi gente, empate en el Alfredo Estefano. Brutal empate entre Sevilla y Real Madrid. Realmente dramático este compromiso. Primer tiempo y segundo tiempo realmente candente con mucha polémica por manos, faltas y demás. Cuestionado el arbitraje y sobre la hora el Real Madrid empató el compromiso. ESPN Fútbol Club nos muestra la cara de Zidane ya que el empate llegó. Ya sobre la hora terminó caliente Zidane reclamando el arbitraje. Bueno y con este empate dramático del Real Madrid, así está la tabla de posiciones. Donde el Atlético de Madrid empató ayer con el Barça y quedó con 77 puntos. Real Madrid 75, lo mismo que el Barcelona, pero Real Madrid le gana la posición al Barça porque el encuentro entre ambos equipos lo ganó el conjunto merengue. Sevilla le dice prácticamente adiós a la liga el día de hoy con 71 puntos, faltando 3 jornadas. Y pues lastimosamente ese empate del Real Madrid el día de hoy y más sobre la hora no le convenía. Porque no puede empatar con el conjunto merengue en puntos, así que Barcelona también está en la cuerda floja. Los datos de este compromiso partidazo. Real Madrid 2, Sevilla 2. Los de Zidane dejan ir el liderato y ya no dependen de sí mismos. Con más empuje que ideas, empate sobre la hora. Fernando y Rakitic marcaron. Asensio convirtió. Tras entrar en el cambio, Toni Kroos lideró la reacción. Mucha polémica por supuestas manos en el bar. Bueno, esto es lo que se protesta el día de hoy. Las manos. Bueno, esta jugada fue bastante polémica, vamos a ampliarla. Hubo una mano de Militao, como ven, muy clara. Penalti para Sevilla. Posteriormente llegó una jugada en que Karim Benzema, solo frente al arco y el arquero lo tumba. Penal para Real Madrid. Pero primero se pitó esta falta. Hubo mucho cabreo de parte de la afición del Real Madrid por esta jugada. Yo estoy a favor del arbitraje. Para mí esto es un penal muy claro. Después llegó lo de Benzema, que ya se borra completamente. Porque obviamente primero se pita esta falta, después la de Benzema, que ya queda anulada. Y el chiringuito de jugones dice, qué vergüenza. Ojo al Instagram de Carvajal tras la polémica Real Madrid-Sevilla. Esto publicó Dani Carvajal en su Instagram en cuanto vio que le pitaron penalti a favor de Sevilla. La verdad no sé qué protestan los hinchas de Real Madrid. Para mí sí hubo penal de Karim a favor de Real Madrid, pero primero hubo un penal para Sevilla. No vi mucha polémica, pero sí, así lo ven los hinchas del Real Madrid. Bueno, y esto publica Defensa Central. Dice en su titular. Robo escandaloso. El Real Madrid debería retirar la liga adulterada. ¿Qué tal este titular tan fuerte? Robo escandaloso. Lo titula Defensa Central en su portada el día de hoy por el penalti a favor de Sevilla. Dicen robo escandaloso. ¿Tú qué opinas de esto? Y bueno amigos, me despido con este tuit de Barky Sport. Las redes sociales están molestas con el arbitraje. Real Madrid debo escapar el chance de subirse a lo más alto de la liga. Igualó sobre la hora. 2-2 con Sevilla con goles de Asensio. Diego Carlos, Fernando y Ráquite también marcaron. Y vemos la tabla de posiciones. Bueno mi gente, eso fue todo por el momento. ¿Para ti fue penal o no? Realmente para mí sí fue penal. Pero quiero escuchar la opinión de ustedes. No olvides por favor darle me gusta al video. Si sos nuevo suscríbete y activa la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.